El gerente general de EDESUR acaba de hacer unas declaraciones que de ninguna manera podemos dejar pasar desapercibida. Así que te cuento qué fue lo que dijo y desde luego el análisis de rigor. No podemos tampoco dejar pasar el debate que se abrió con la filtración de las fotos de Reinaldo Pared Pérez. En esta vuelta tenemos que tomar el toro por los cuernos y ponerle un stop a cierto relajito y a través de un análisis te explico cuál es. Y el tema principal tiene que ver con Haití, porque nuestro presidente está a punto de cometer un gran error y tiene que ver con cierta petición que le ha hecho Estados Unidos. Vamos con estos tres temas de inmediato. Diario Libre publica una noticia totalmente ajena a la realidad. Eso es totalmente falso porque ocurre que República Dominicana acaba de enviar precisamente a la frontera más de 11 mil efectivos militares. Ya quisiera yo que un historiador dominicano me diga a mí si no es como estoy sospechando. 11 mil efectivos militares, señores. Tiene que ser la mayor presencia en la frontera dominico haitiana que ha desplegado el país. O presidente alguno. Yo no recuerdo en verdad una cifra similar. Algo está ocurriendo en la frontera y un poco más adelante yo te voy a decir qué es lo que está pasando. Pero ahora me toca dirigirme al canciller dominicano a quien le voy a llamar el ingenuo señor Álvarez. De ahora en adelante en esta plataforma cuando usted escuche la frase o el nombre el ingenuo señor Álvarez me estoy refiriendo a nuestro canciller. Este señor ha vuelto a quejarse de que la comunidad internacional ha dejado a Haití a su suerte. Señor, pero usted que de seguro ha de conocer la historia en su condición de canciller, usted sabe muy bien que el compromiso de un país a otro siempre ha sido un tema de debate y de incertidumbre en la historia política. Le voy a traer un ejemplo no tan lejano, Francia en la segunda guerra mundial, que siempre tenía la preocupación de hasta qué punto Inglaterra iba a honrar su palabra de que ante un eventual enfrentamiento con Alemania, esta iba a apoyar a Francia. Y ese tema fue tan capital que gran parte de la demora temporal de Francia en asumir ese conflicto tiene que ver precisamente con esa duda. Pero además, señor canciller, usted sabe perfectamente que un país solo ayuda a otro en detrimento o ante un segundo país sobre la base de dos premisas. La conveniencia económica y política de actuar en esa mancuerna contra otro o para maniatar a otro. Y número dos, cuando se da la necesidad de que un país apoye al otro bajo el temor de que si no lo hace, ese país que queda suelto va a hacer algo que le va a perjudicar. ¿Y adivinen qué? Ninguna de esas dos variables históricas se cumplen en el tema haitiano. La comunidad internacional no gana absolutamente nada en términos políticos y económicos ayudándonos con Haití. Pero al mismo tiempo no existe un gran tema que haga que ellos teman y los obligue a ayudar a nosotros. ¿Por qué? Usted dirá, bueno, pero espérate, ahí está el tema del tráfico, el tráfico o más bien de la migración. Y yo le diré, no, pero espérense. Amén de que pueda ser un problema, no es un problema que se les salga de control a esas naciones. Me refiero a Canadá, a Estados Unidos y a Sudamérica, que ahora está siendo blanco de la inmigración de Haití, o inmigración más bien, de haitianos. La migración haitiana es un problema, pero todos saben que a la hora de la verdad a quien más afecta ese problema es precisamente a República Dominicana. Dicho esto, es fácil entender por qué la comunidad internacional no tiene interés en el tema haitiano. Y si aceptamos esa realidad, llegamos a la conclusión de que quienes tienen que lidiar con eso somos solamente nosotros. Oigan bien lo que he dicho, solamente nosotros. Ahora, dicho esto, ¿qué es lo que está pasando en Haití que dije al principio que iba a revelar? Miren, hay una desintegración de lo mínimo que quedaba de autoridad convencional en Haití. Y con esto me estoy refiriendo a la figura de un primer ministro. Señores, ustedes saben lo que es el bochorno, la humillación que representa. Que un primer ministro no pueda ir a llevarle un ramo floral a Desalines, cumpliendo con un protocolo histórico. Porque tema por su seguridad y que el jefe, el director de las gangas, las más importantes de Haití, el G9, el señor Barbecue, sí pueda salir con toda la tranquilidad del mundo a llevarle ese ramo floral. Esa fue la demostración más palpable de que no existe ahora mismo autoridad política en Haití. Pero además, esto a su vez revela que si usted quiere sentarse con alguien en Haití que tenga poder, tendrá que hacerlo con el jefe de una ganga. Y yo dudo mucho que presidente alguno de América Latina se atreva a eso. Ni siquiera pensar en representante alguno de las autoridades norteamericanas. Nadie se va a sentar con Barbecue. Y sin embargo, el señor Barbecue, que así es como se apoda este individuo, Barbecue, es la persona ahora mismo más poderosa de Haití, porque es el único elemento al cual respetan todo el mundo. Los de las gangas y ni se diga los políticos. Oigan esto, un individuo llamado Barbecue es quien tiene, o apodado, es quien tiene ahora mismo el sartén por el mango en Haití. Las autoridades dominicanas han hecho bien con enviar más de 11 mil efectivos militares a la frontera dominico-haitiana. Porque es que usted no puede apostar a que un individuo apodado Barbecue va a pensar de manera racional, de cara a los intereses binacionales. Pero, y aquí viene el tema que me preocupa. Señores, Estados Unidos, Conjunto a República Dominicana, se está planteando el tema de la liberación de los misioneros secuestrados en Haití. Y es muy seguro o probable que al momento en el cual usted esté escuchando o viendo este corte, ya esa misión esté en marcha. Y eso me preocupa sobradamente. ¿Por qué sería República Dominicana dar la cara en un tema que al menos en teoría no le compete? Porque esos misioneros son norteamericanos y canadienses. Aquí no estamos hablando del tema de la empatía, de la sensibilidad, del tema de ayudar a un país amigo. No, no, no. Aquí estamos hablando de que a la hora de la verdad, como República Dominicana es el país que hace frontera con Haití, que nosotros enviemos oficiales dominicanos junto con norteamericanos, no va a ser más que propiciar que en Haití este tema sea visto como una injerencia. Claro, y aquí es donde viene el punto. Ellos no van a agarrar y se van a quejar contra Estados Unidos. Ellos no van a agarrar y van a decir, ¡Wow! Estos gringos, desaprensivos. No, 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 no. Por aquello de que la soga se rompe por el lado más débil. Todo ese encono en Haití se va a reenfocar en República Dominicana. Y ese es el detallito por el cual, en este contexto, no sería bueno que República Dominicana se meta en ese asunto. Porque esta presencia dominicana en Haití junto a los norteamericanos, lo que va a hacer es que va a motivar una exacerbación de ese resentimiento social colectivo que existe en Haití contra República Dominicana. Y eso, Dios no lo quiera, pudiese hacer entonces que la situación entre Haití y República Dominicana se agrave a un punto en el cual ya no sea controlable. Claro, estoy viendo más allá en el tiempo, pero estoy hablando de un mes o dos meses. República Dominicana, es mi opinión, no debería meterse en esa operación. Y más cuando Estados Unidos tiene toda la tecnología necesaria para ejecutar dicha misión sin la necesidad de tener que depender de nosotros. Literalmente hablando, lo único que buscamos ahí es ganarnos un problema más con Haití cuando simplemente no lo necesitamos. ¿Tienes en marcha tu pequeño o mediano proyecto? Necesitas, si no lo tienes ya, blindarlo jurídicamente porque la parte legal es vital para garantizar que tu empresa siga en marcha. Nosotros te recomendamos que lo hagas a través de Ceprojur, expertos en igualas y asesorías, jurídico-corporativas, números en pantalla ahora mismo y si vas referido por impolíticamente correcto. Ganas un 20% de descuento que hace que sus planes sean no solo los más competitivos del mercado, sino que no sean una carga para tu caja chica. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo, una sucursal en prácticamente cualquier parte de la metrópoli y los medicamentos a un 20% de descuento. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. Milton Morrison, que es el gerente general de Ede Sur, acaba de decir que el gobierno dominicano no ha aumentado la factura eléctrica, haciendo referencia a que el desmonte del subsidio del gobierno hará que las facturas nos lleguen más caras. Digo en plural porque te va a llegar a ti, me va a llegar a mí, a Juanito, a Pedrito, a todos nos va a llegar la factura más cara a partir de noviembre, aunque yo sospecho que ya comienza a llegar cara porque el mes pasado pagué el doble de lo que solía consumir. Ese desmonte se da como producto del pacto eléctrico, aunque no nos queda claro si ese pacto eléctrico que se está implementando ahora no es más que una continuación de lo que se acordó en el gobierno de Danilo Medina o si es fruto de algún acuerdo a posteriori que se hizo en la actual gestión de gobierno. En todo caso, la declaración es desafortunada. Es uno de esos tantos intentos de funcionarios de querer desligarse de una responsabilidad X y la misma no tiene por qué ser necesariamente mala. Aquí quizás lo criticable es que ese desmonte de la factura haya comenzado por los más débiles y no por los más fuertes. Pero amén, él está diciendo que el gobierno no ha aumentado la factura eléctrica. Bueno, quizás en términos retóricos eso fuese así, quizás tuviese lógica, pero en la práctica lo que se va a dar, Milton, es que la gente va a comenzar a recibir un compromiso de pago mayor y que la gente de manera atinada va a responsabilizar eso en el gobierno. Esa declaración simplemente no se debió haber dicho. Me siento incómodo porque nunca me imaginé corrigiendo a una persona tan brillante como Milton Morrison. Pero dime tú, ¿cómo la gente va a procesar que ahora va a tener que pagar más dinero? No porque el gobierno le subió la factura, sino porque eso es fruto de lo que se acordó en el pacto eléctrico. No, la gente va a comenzar a, digamos, a ver las cosas en función de lo práctico. Este mes la factura me llegó más cara porque el gobierno quitó el subsidio eléctrico, pero fue el gobierno que lo quitó. Fue el gobierno que decidió entrar en esa con los empresarios y además fue el mismo gobierno quien habló de la necesidad de hacer un pacto eléctrico. En pocas palabras, Milton Morrison, no hay forma humana en la cual el gobierno dominicano, el que estaba, este o el que viene, se puedan desligar moralmente de la responsabilidad de que comencemos a pagar una factura eléctrica más cara. Por tal razón, esas declaraciones fueron desafortunadas o más bien tan desafortunadas como innecesarias. Voy a ser breve con esto. Vamos a aprovechar el debate público-social que se ha suscitado a raíz de la filtración de las fotos de Reinaldo Pared Pérez horas después de que él decidiese tomar su existencia en sus propias manos con sus medios. Y digo horas después porque nosotros revelamos en esta plataforma que esa foto que se ve o esas dos fotos están manipuladas, haciendo referencia a que el cuerpo fue trasladado desde el lugar de los hechos a un lugar X donde no teníamos sangre en el entorno, etc. No nos queda claro, ni a nosotros ni a nadie, para ser honestos, la lógica que operó ahí. Oigan bien, el cuerpo está manipulado, la escena también, pero la lógica que llevó a hacer dicha acción no nos queda clara. Ahora, sí se dio una queja por parte del PLD, una queja con razón por parte de los familiares de Reinaldo Pared Pérez y una queja de otras personas que se sensibilizaron con el asunto en torno al manejo de las imágenes. Pero voy a tomar la palabra de Charlie Mariotti, secretario general del PLD, que describió como gente sin alma a aquellos que difundieron la imagen, pero también cuando dijo, no solo por Reinaldo. Y aquí es donde yo le tomo la palabra a Charlie Mariotti, porque en nuestro país comunicadores como Nuria Piera, como Alicia Ortega y Fernando Hasbún, como Roberto Cavada y otros, en sus reportes periodísticos, han manejado este tipo de fílmicas alegremente, sin censura alguna. Y ya es hora de que la sociedad misma se enganche en esta ola y le ponga un stop a esto. Y le haga saber a esos comunicadores, veteranos y coma, respetados, que ya está bueno de eso. Y yo te voy a dar una razón para comenzar con esa petición de manera sistemática. Le puede pasar, Dios no lo quiera, a un amigo tuyo, a un familiar tuyo, y de repente no solo te enteras de la noticia, sino que ves a esa persona indefensa siendo exhibida para que sea vista por cientos de miles. No solo en la radio, en la televisión, en la prensa tal vez, sino en las redes sociales también. Es hora ya de asumir ese tema, de tomar el toro por los cuernos y decir no a este tipo de práctica. Nosotros podemos hablar de esto porque usted nunca ha visto en la plataforma Impolíticamente Correcto el cuerpo de absolutamente nadie siendo exhibido como parte de una noticia. No lo ha visto ni en nuestras redes sociales y menos aún en el canal de YouTube. MENDA tele 7506 MENDA MENDA Gracias por ver el video.